A mí me parece que lo que vengas a la presentación de un libro sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, que me parece que es un ejemplo que dignifica la palabra política, la política y los políticos. Ejemplo de compromiso, compromiso socialista, ejemplo con la política de verdad, ejemplo también de entrega a las convicciones de negociación política y ejemplo también de serenidad de la política. Y yo le tengo un enorme reconocimiento también como compañero en el Consejo de Ministros y como persona que valora a las personas comprometidas. Eso ocurrió cuando falleció, todo el país sintió eso y expresó eso. Y es lo que hoy quiero decir y me van a perdonar, pero no quiero decir nada. Ha dicho el expresidente del Gobierno, Felipe González, que se siente un poco huérfano a nivel democrático con algunas acciones del presidente del Gobierno. Yo insisto en que prefiero no hablar de ninguna otra cosa, pero respeto su pregunta y se la agradezco. Una última pregunta, señor Gabilondo. ¿Usted que compartió Consejo de Ministros con Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿Usted que cree que el señor Rubalcaba se sentiría cómodo en las estructuras que está hablando? Me parece una pregunta muy inteligente para preguntar por otras cosas, pero yo se la agradezco la pregunta y lo que he dicho de verdad es lo que quiero hoy decir. Se agradezco su trabajo y seguro que hay algunas personas que pueden dar esa valoración con más sentido. Muchas gracias.